Otra entrega más en el año, muy frutífera por cierto, mucho público, pero haciendo hincapié, viste, en que la gente tome su distancia correspondiente, subir de a tres personas, que es lo que estamos haciendo subir, porque los espacios son chicos y porque hay que tener una prudencia entre persona y persona. O sea, a las 7 de la mañana, a 7 y 5, estamos entregando 150 números. Pero nosotros empezamos a entregar los números, mientras que tengamos números, estamos entregando al público, ¿verdad? Una vez que finalizamos con esos 150 números entregados, bueno, ya hasta el otro día no entregamos otros 150, pero a las 9 y cuarto ya estamos abriendo al público. Bueno, y continuando con nuestro plan, que me parece espectacular, llegando a todos los rincones de Maldonado. De principio hicimos 3.500 packs, que estamos abasteciendo todo Maldonado, ¿verdad? Estamos entregándoles perejil, remolacha, acelga, zanahoria, espinaca, morrón, tomate, poroto de chaucha, estamos entregando zapallo, zapallito, rúcula, albahaca, lechuga. Mi señora escuchó por la radio, o no se vio en las redes sociales, que estaban entregando las semillas, encantado. Es un paquetito acá, ¿ves? Tienen todo, hay varias semillitas, miren. Así que bueno, hay que comer y si regalas, ¿no? Por supuesto, si no, no, no va a salir nada. En definitiva son 14 variedades, todo lo que estamos dando es de época y todo cosa que come las familias, ¿me entienden? Entonces, bueno, está bueno porque tiene una buena alimentación y vamos, creo que vamos por buen camino. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.